El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Martín Beatriz Guadarrama, inauguró la sede nacional del movimiento ubicado en la colonia Viaducto Piedad. La organización que busca su registro como partido político presentó durante el evento su informe financiero para 2013, en donde se estima que el presupuesto para este año sea de 20 millones de pesos. El secretario de Finanzas de Morena, Marco Medina, señaló que esa agrupación no se sujetará a las decisiones del Estado para subsistir, sino al financiamiento del pueblo. El financiamiento popular al que acudiremos sostendrá la operación de nuestras actividades no lujos ni gastos superfluos como ocurre en otras agrupaciones políticas. La austeridad republicana también debe ser para los partidos. Por lo mismo, retiremos cuentas al pueblo que nos da su aportación libre y desinteresada y con lo cual estamos sosteniendo todas las actividades que hasta esta fecha hemos desarrollado y las que vamos a seguir desarrollando en el próximo, en este año. Dada nuestra estrategia financiera, deberemos acudir a recursos imaginativos y apoyarnos en sectores específicos de nuestro movimiento, como los artistas e intelectuales, jóvenes, clases medias, para impulsar fuentes de recursos propios, como festivales, bazares de obras artísticas, concursos, rifas, bares vinculadas a las luchas y jornadas cotidianas de la población. Por todo esto, con base en nuestros estatutos y los acuerdos de nuestro Congreso Nacional, el Comité Indicativo Nacional aprobó el Plan de Trabajo y la Campaña Nacional de Cooperación y Recaudación de Fondos que presentó la Secretaría de Finanzas y que contienen las siguientes actividades. Campaña Nacional del Bono del Aportante Fundador, que consiste en la emisión de 36 mil bonos con distintas denominaciones desde 100 hasta 50 mil pesos. En esta campaña participarán los 2.580 congresistas nacionales, los Comités Ejecutivos Estatales, el Comité Ejecutivo Nacional y las Comisiones Estatales y Nacional de Justicia y Justicia, con lo cual esperamos recaudar más de 10 millones de pesos. El presupuesto que estamos considerando en este momento es el de alrededor de 20 millones de pesos para este año, para el financiamiento de todas nuestras actividades, independientemente del margen de recaudación de cuotas que vamos a tener.